todavía falta medio año para que lleguen pero los oscars ya empezaron a dar que hablar porque como se acordarán en la última edición tuvimos omnipresente el hecho de los oscars so white el hecho de que prácticamente todos los dominados en las categorías eran caucásicos o de raza blanca problema que aparentemente la academia tomó en consideración con lo que este año invitó al doble de gente a unirse a la academia tomando la bandera de ser lo más diversos posibles lo que a mi parecer casi que es una broma de gusto si uno se pone a analizar los números de cuánta gente y qué tipo de gente fue invitada pero más allá de esto creo que la intención es buena más allá de que no sé si van a terminar logrando los resultados que están anunciando que van a tener a vos qué te parece esta idea de invitar a tanta gente que supuestamente sea tan diversa la cosa bueno yo creo que la academia no tiene otra opción porque nunca van a poder controlar la cantidad de personas de minorías que van a recibir nominación o no entonces todo esto lo que están haciendo puede prevenir que el próximo año que viene todos los nominados sean caucásicos no puede prevenir eso pero por lo menos si eso sucede no van a ser tan vulnerables al ataque de la prensa de líderes comunitarios o de diferentes etnias o de diferentes razas entonces lo único que puede hacer es protegerse un poco con este movimiento que por supuesto en parte es una estrategia de relaciones públicas pero creo que también va a tener un efecto positivo simplemente por integrar gente de diferentes perspectivas y gente joven sobre todo porque no es solamente decir ok vamos a poner más personas que sean afroamericanos o latinos pero poner más gente joven más gente diversa de diferentes ámbitos de la sociedad creo que eso en cualquier organización siempre tiene que ser bienvenido y más en este caso donde la persona que estaba un poco a la cabeza de la de la academia afroamericana tuvo que todo un año pedir perdón pedir disculpas pedir perdón entonces creo que dentro de las cartas que tienen para jugar esta es una de ellas después también se habló de no sé dejar a fuerte a gente que sea muy mayor o que sea inactiva o lo que sea tratar de empezar a dejarlos un poco afuera también se podría considerar pero como te digo en líneas generales me parece bueno esto se va a reflejar en un cambio inmediato es muy difícil de saber lo que sí va a tener me parece algo un efecto un poco negativo es que si en la próxima edición del oscar tiene muchas nominaciones personas de minorías o películas como birth of a nation que se está hablando hace mucho tiempo dirigida protagonizada escrita producida por nate parker que es afroamericano también no va a faltar aquellos que piensen que bueno eso fue estas películas o estos artistas ahora están siendo reconocidos no tanto tal vez por su talento por lo que valen pero como en respuesta de todo el backlash que hubo con el tema de oscar so white local sería algo feo injusto pero como te al final del día eso tampoco nadie lo puede controlar si yo la verdad que no estoy de acuerdo con esta noticia creo que como bien decís el espíritu es tener una campaña de relaciones públicas a favor de la academia pero sinceramente analizando los números creo que esto es una tomada de pelo porque digo esto porque si bien la intención que tienen atrás es buena analizando cuánta gente invitaron y de qué tipo creo que no se termina cumpliendo la idea que están teniendo porque se invitó a gente de color sí pero por el hecho que se invitó a gente estamos hablando del doble que todos los años y para darles una idea 46 por ciento de los invitados fueron mujeres ya que ahí capaz que están bastante bien pero después 41 por ciento fueron personas no blancas lo que quiere decir que 59 por ciento casi 20 por ciento más fueron específicamente blancas y lo más gracioso es que con esto tiene que librar la cosa y si ahora tomamos el hecho de que todas estas invitaciones son aceptadas porque el día de hoy recién estos son invitaciones en el caso de que toda esta gente acepte haría que la academia termine con un 11 por ciento de personas que no son no blancas no estoy hablando por ejemplo específicamente afroamericanos o sea latinos asiáticos nativos americanos y afroamericanos todos esos tienen 11 por ciento lo que quiere decir que 9 de cada 10 personas son blancas o sea que no creo que esto se pueda poner como que están equilibrando la cosa a la vez de que las que están diciendo que están poniendo gente no blanca porque asuman que esa gente va a votar por los suyos o sea por gente que no sea blanca no por el mejor o que el que tenga más méritos artísticos sino simplemente por ser más parecidos a mí lo que yo creo que pasa en todos los medios en mayor o menor medida por ejemplo los uruguayos cuando cuando tienen que los periodistas no mirar al mejor jugador para el balón de oro siempre lo hacen con suárez no sé si todos los uruguayos pensarán que suérez es el mejor del mundo pero terminan votando por él lo cual es entetible pero hasta cierto punto yo creo que es hasta un racismo al revés decir que estás invitando a toda esta gente para que no sea tanto nominado blancos en los oscars cosa que hasta es irrisorio porque hace un par de años 12 años de esclavitud terminó llevándose el oscar a mejor película y la mayoría de la gente a la que se preguntó por qué había votado por esa película casi que dijo que era por mea culpa ya que eran blancos votando por una película que ni siquiera habían visto y sabían que se trataba de esclavitud lo cual creo que es una buena intención pero creo que queda más del lado bueno que del malo no sé si esto va a equiparar la cosa entre otros motivos porque creo que tienen que hacer esto que hicieron en este año por los próximos 25 años yo creo para que más o menos quede equiparado y no digo que tiene que ser mitad no blancos y la 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 el coso demográfico estados unidos no sé cómo se dice la demografía la palabra los blancos creo que tienen un 56 por ciento o sea que dentro de ese otro por ciento están afroamericanos latinos que son más que los que los afroamericanos en realidad y asiáticos o sea que creo que tiene que haber un balance y no creo que tenga que ser 50 y 50 porque definitivamente hay mucho más blancos viviendo en eeuu de otras razas pero creo que esto no va a ser más que algo para tapar el ojo de la misma forma que ahora se trata de hacer con películas que tienen que ver con afroamericanos que ponen a un afroamericano a dirigir la película tipo black panther o en la película de la mujer maravilla que pone una mujer a dirigir la película que es casi que una forma de hacer este balance teórico y no poner a la mejor persona sino de hacer el mejor movimiento políticamente correcto para que tenga mejor el nombre de la película lo cual no sé si es la movida que hay que hacerse y también creo que este es un tema demasiado complejo para analizar y capaz que tendremos que dedicarse en el programa completo pues ya que en una de esas hacemos en el futuro pero por ahora yo creo que esto es más algo para 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 quedar bien y otra cosa que ojalá termine funcionando y creo que vamos a terminarnos dando cuenta que tan buenos resultados tuvo cuando sepamos los nominados de la próxima edición de los oscars pero creo que por ahora no yo por lo menos de ser alguien en eeuu que podría haber estado dentro de esta votación no sé si estaría festejando porque no creo que me hayan beneficiado al punto de todo lo que me ha quejado con la campaña de los oscars o bueno y todo lo que se hizo anteriormente siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo ahora tenés una página donde vos sos el protagonista clasificadosaudiovisuales.com un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse casting eventos compra y venta de equipamientos y coleccionables ofertas laborales recomendados y muchísimo más clasificadosaudiovisuales.com siempre 100% gratis siempre 100% tuyo no Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones Y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito Adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural